Hola a todos y bienvenidos a educación financiera, análisis técnico y criptomonedas al alcance de todos Bueno, seguimos con Bitmine ¿Por qué? Porque hay que dar una parte a las últimas noticias y a la parte comercial Aquí en Bitmine, en la shop de Bitmine, en Products Aquí tenéis todos los productos disponibles Si le damos a Products directamente, nos salen lo que tienen ahora mismo disponibles Que son el Adminer S9, el Adminer R4, los últimos El Adrouter, ¿vale? Y la CPU, ¿vale? La PSU for Bitcoin Mining Aquí tenéis el Bitmine, en More ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues nos encontramos que está todo vendido El Adminer S920 con 13 terahash por segundo Que vale 1550 dólares, total vendido El de 13.5, el B21 Que vale 1607, vendido Y el Adminer R4, que es el más silencioso Digamos, el minero de andar por casa Vendido ¿Qué queda? Bueno, pues queda lo aleatorio, ¿vale? Lo accesorio, las APW3, APW5, de potencia, unidades de potencia Y el Adminer R1 Que es el... Que es el que se encuentra con el router Wi-Fi Que vale, bueno, pues 39 dólares Entonces nos encontramos con que... Bitmine es un auténtico monopolio Ríguete tú de Google Ríguete tú de Google Estos lo están haciendo muy muy bien ¿Por qué lo decimos? Aquí tenemos una de las últimas noticias del día 9 Estamos grabando el vídeo el día 12 Bitmine prepara un lanzamiento de... De centro de datos de masivo de minería ¿Vale? Ya tiene Bitmine, tiene un... Evidentemente son los que están... Los que tienen los sistemas, ¿no? Los que hemos visto ahora El Adminer Y va a hacer un... Va a... Construir un complejo de generación eléctrica Que operará con energía eólica y solar Y que alimentará el tercer centro de datos más grande del mundo Que estará en China, ¿vale? Estará en China 45 plantas de energía solar Turbinas eólicas Que en total 135 megavatios de potencia Para alimentar un centro de datos De alto rendimiento Principalmente enfocado a la minería de Bitcoin Mucho, ¿no? El duro, bastante duro Ahora aquí hace el... Las declaraciones del CEO Entonces, ¿qué es lo que dice el CEO? Lo que dice el CEO es bastante interesante Dice que los centros de datos de la minería Están desperdiciando una cantidad considerable De recursos y dinero Y que van a hacer un sistema mucho más profesional ¿Vale? Entonces, esta programación Este... Este centro está programado para este año Pero es probable que se retrase un poco Debido al frío que estaba pasando en esa zona de China Entonces, bueno ¿Cuál es el problema? El problema está en que ahora mismo Bitmain Tiene el 18,6% del minado de Bitcoin Y que con esto Pues incrementaría notablemente Notablemente su poder de minado Y su poder de control A ver... ¿Qué es lo que están aduciendo ellos? Están diciendo Oye, que aunque el centro de datos sea nuestro Nosotros lo vamos a subcontratar Es decir, de alguna forma Vamos a repartir con otros Vamos a hacer participaciones Y aquellos mineros que se quieran apuntar A minar Bitcoin O cualquier otra criptomoneda Pues que directamente Pues que estarán formando parte del sistema Pero claro Al fin y al cabo El controlador El hacedor Y todo Va a ser Bitmain Es como el accionista principal de la minería Entonces No creo que vayan los mineros a las Los mineros de... No sé Yo mismo Desde aquí Si me conecto a ese centro de datos O monto algo en ese centro de datos A las reuniones Para decir que... Para votar No tiene mucho sentido Pero bueno Lo que sí que es cierto Es que al final Digamos Están haciendo lo normal Son El proceso de minería Ha ido evolucionando Desde algo generalista A minería HIC O sea Son mineros Concretos Lo lógico es que El que hace mineros Pues acabe haciendo minería O sea No sé Es igual que el que hace Equipos de trabajo de minería Pues hombre Con esa experiencia Pues tampoco te cuesta demasiado Explotar una mina Si ya sabes montar los equipos Explotar una mina Es el siguiente paso O sea Es ir Hacia arriba en la escala Entonces Estamos Una empresa china Bitmine Que ya controla Con su minería Un 18% Vamos a montar otra Bueno La verdad es que Deja bastante Bastante que pensar Todo este tipo de proceso A nosotros En el fondo Nos parece bien Porque al fin y al cabo Esto que están haciendo ellos Lo pueden hacer ellos Y lo pueden hacer cualquiera O sea que no hay ningún tipo De problema de competencia Pero bueno Se puede llegar a ver El tema del 50 Del 51% De la red Para tomar decisiones Entonces Entiendo que habrá otra gente Que contraponga ¿Vale? Que detrás de este control Puede estar el estado chino Bueno, no se sabe A ver Sería lógico Pero como detrás de muchas cosas Están los Estados Unidos O sea que O los rusos Que tampoco nos extrañe Esto nadie hace ningún tipo De movimiento gratis Hombre, si luego hacemos Ahí se obtiene un beneficio económico Mejora la potencia De 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 procesamiento De la red de Bitcoin Pues todo fantástico Entonces bueno Veremos a ver Cómo se desarrolla Lo que sí que es cierto Es que Bitmain está Siendo principalmente monopolístico Que está montando centros de minería Y cada vez más eficientes Lógicamente ellos son los que conocen el código ¿Qué es lo que tienen que hacer Los otros centros mineros? Pues hacer sus propios mineros O sea El mundo tiene que espabilarse Así de sencillo No, es que el otro está haciendo las cosas ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Sentado? ¿Esperando que el otro te dé la solución? Pues no, tendrás que buscártela tú, ¿no? Entonces en ese sentido Creo que tenemos que ser un poquito más espabilados Entonces ¿Qué pasa? Que si Bitmain Ha vendido todos sus centros Pues ¿Qué tenemos que acudir? Pues solo nos queda acudir A Amazon ¿Vale? Fijaos que los precios que tienen los mineros en Amazon Son bastante altos Si aquí el coste son 1500 y 1600 En Amazon ¿Por qué? De segunda mano Pues lo tenemos en torno a 2000 2200 aproximadamente 1800 y demás ¿Cuál es el problema? El problema está en que no hay mineros Con lo cual O te vas a Amazon O no tienes nada Tienes mineros de 13 Terahash De 14 Bueno, los que se están vendiendo Y algunos un poquito más antiguos De 12 Pero a precios mucho mayores Que los mineros nuevos ¿Cuál es el problema? Pues el problema está muy claro No hay Como no hay existencia No tenemos más remedio Que esperar Lo siguiente que nos podemos ir Es ir a la S7 Que tiene bastante menos poder Que está en torno a Si el otro está en torno a 12 13 Este está en torno a 5 5 S7 o S5 ¿Vale? 5 tenemos aquí en torno a Si el S7 está en torno a 5 4.7 Terahash ¿Vale? Son todos segunda mano Pero no queda más remedio Que sea A comprarlo a Amazon Y comprar de segunda mano Entonces No podemos hacer mucho más Hay algunos mineros más Que ya hemos sacado Como Spondolies Lo hemos sacado aquí También tenemos los Vamos a buscar los Arminer R4 ¿Vale? Aquí solamente tenemos este Entonces la cosa está bastante Bastante fastidiada Consejo Consejo Pues Apuntarse a Bitmain Cuanto se pueda Y comprar Lo que se pueda Cuando salga Los que queráis minar Pues hacer eso Ni más ni menos Buscar otras alternativas Como Spondolies Por ejemplo Que aquí tenemos Este usado Que cuesta Entre 1.3 y 1.7 Ya hemos hecho un vídeo De uno de nuestros Colaboradores en Venezuela Que está utilizando Contiendo minería Con Spondolies Y posiblemente Una de las cosas Más interesantes Sea Ya lo dejo aquí O sea Comprar algún tipo De minero De estos Y luego Pues hacer una especie De pool Entre varios Comprar un minero Mandarlo a algún amigo En Venezuela Y que lo ponga Miner allí ¿Por qué en Venezuela? Porque lo que estamos Pagando aquí Un poquito de prima Por comprar el minero De segunda mano Más caro Que el minero De primera mano Porque no hay Pues lo recuperamos Con creces Con el coste De la minería En Venezuela Por la electricidad Y por coste de internet Que está Como nos parece Que es un dólar Cada cosa Un dólar por electricidad Y un dólar por minería Que afortunadamente Eso es lo barato Entonces Posiblemente sea Sea lo más interesante Sea lo más interesante El mandarlo En mandarlo allí Entonces Amazon Sitio más interesante Para comprar Adminer R4 S7 y S9 De segunda mano Montar la granja De minería Montar el minero En algún sitio Donde tengáis electricidad Barata Nosotros Aconsejamos Venezuela Y empezar a trabajar Y sí o sí Intentar de alguna forma Pues hacer un Prepedido No sé Hablar con ellos Para que cuando salgan A producción Cuando vuelvan A poner en producción Y te lo vuelvan a vender Pues comprar Los que podáis Aunque solamente sea Comprarlo aquí Y venderlo en Amazon Estamos hablando De 1600 a 2200 Prácticamente un 30% Un 40% De beneficio Bueno 30% de beneficio Más o menos Pues clarísimamente Ahí tenéis un negocio Y el otro Pues es el El que ya hemos hablado Comprarlo Mandarlo A algún sitio Con coste de electricidad Barato Y ya está Y ponerlo a minar Y nos quedamos Con la inquietud De la noticia De que van a montar Más centros de minería Y esta vez Un megacentro de minería En China Se convertirá El bitcoin En la moneda China Fundamentalmente Será el sustituto Del dólar Una moneda Desarrollada Por No sabemos quién Pero controlada Por los mineros chinos La verdad Que es bastante simpático Yo reconozco Que este movimiento No me lo esperaba Pero bueno Es lógico Un nuevo orden mundial Trae pues Un nuevo balance De poder Y China Tiene que estar En ese balance De poder Un abrazo Y hasta siempre